Estoy con Ignacio Tansi. Tansi es un apellido muy conocido en la maquinaria de agrícola. Debe ser jodido tener una... ¿Viste? Que no me sucedió, no me va a suceder. Salvo con los palos de Villar Longoni, que son los más famosos de Italia, pero no me sucede. Pero debe ser jodido esto de tener una fábrica muy vinculada a tu apellido. Que tus compañeros de secundaria te dicen, che, vos sos el de la fábrica. Debe ser así, ¿no? Sí, bueno. Primero, muy buenos días. Sí, la verdad que sí. O sea, la empresa está vinculada. Arrancó mi abuelo. Nosotros somos tercera generación, una empresa ya de 60 años en el... Acá en Dampstrand, ¿no? En Arequito. En Arequito. 60 años en el sector. Y sí, bueno, muy chico. ¿Y así vas a la escuela y te decían, vos sos el de la fábrica? Bueno, de escuela, sos el de la fábrica. Vas a jugar adentro de la fábrica. Yo me crié adentro de la fábrica jugando adentro de los talleres, la carpintería. Me acuerdo, mi abuelo era carpintero también. Y bueno, y aquí estamos hoy en día. Siguiendo la tradición, la fábrica se mantiene en el lugar original, en Arequito. Sí, mira, puntualmente ahora tenemos la fábrica, o sea, fue creciendo. Primero evolucionó, estaba en el centro del pueblo cuando empezó mi abuelo. Mi padre hicieron una fábrica nueva sobre la ruta, yo diría, en el centro del pueblo. Y ahora ya estamos haciendo la tercera planta industrial, que es una planta industrial totalmente nueva a las afueras del pueblo. Ahora, en estos meses, digamos, ¿están invirtiendo o ya la inauguraron? No, no, estamos en un proceso, hace dos años que empezó el proceso este, es un predio de 9 hectáreas, una planta de 16.000 metros cuadrados cubiertos. ¿Eso quiere decir que el negocio anda, digamos, que hay ventas, que hay demanda? Sí, tal cual, sí, sí, la verdad que sí. Sí, sí, el negocio hoy en día, las fábricas andan bien, o sea, todo lo que está ligado al agro anda bien. Y bueno, como industriales, ¿no es cierto?, nosotros también invertimos, dejamos la plata, diríamos, acá en el país, y bueno, es un poco eso, de generar trabajo y fortalecer la industria, ¿no? Sos directivo de la asociación, la Cámara de Fabricantes Santa Fecina, y de la Cámara Nacional, la CAFMA, los fabricantes de maquinaria agrícola argentina. ¿Por qué, digamos, qué te llevó a asumir esta responsabilidad con el resto? Digo, ¿qué están discutiendo? ¿O qué te interesa a vos? Sí, mirá, como vos lo decís, yo soy presidente de ACIMA, que es la Asociación Santa Fecina de Industria de Maquinaria Agrícola, es la Cámara que nos nuclea a nivel provincial, y después tenemos la Cámara Nacional, que es CAFMA, que esa soy vicepresidente. En CAFMA tenemos, para que vos te des una idea, hoy en día, no sé, somos más de 170 asociados, que son, diría que las empresas por ahí más grandes, más importantes del país a nivel nacional, y manejamos un sector de unas 1.200 empresas que son fabricantes de maquinaria agrícola. ¿1.200 empresas que fabrican en parte, partecitas, o la máquina entera? Tal cual, sí, en diferentes medidas, pero hoy en día la Argentina cuenta con un entramado de 1.200 fábricas, de diferentes tamaños, pero sí. Nacionales quiere decir que no tienen un capitalista afuera que les manda dinero, que se las tienen que arreglar y están muy vinculadas como vos a tu pueblo y tu apellido. Tal cual, sí, 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 somos fábricas de capitales netamente nacionales, después, bueno, hay lógicamente multinacionales que participan en el sector de la maquinaria agrícola, pero bueno, dentro de esas 1.200 empresas que te abro, sí. Eso vuelve a mi pregunta anterior, digo, vos como dirigente, ¿qué es lo que estás discutiendo? Porque me imagino que debe mezclarse un montón de cosas, el arraigo de tu industria en tu pueblo, la generación de mano de obra, que le das laburo a tu vecino, debe haber un montón de discusiones. A nosotros, o sea, CAFMA tiene como objetivo, o sea, el fortalecimiento de la industria de la maquinaria agrícola y que lo que queremos es que crezca la industria, que crezca la industria de la maquinaria agrícola en la Argentina. Entonces, bueno, entendemos que, lógicamente, que haciéndolo en conjunto es de la mejor forma y, bueno, por eso nos nucleamos y discutimos, diríamos discutir por la palabra, no de buenos términos, pero de juntarnos, ver dónde hay oportunidades, qué podemos encontrar, tanto, bueno, cómo podemos colaborar con las instituciones públicas y hacer un vínculo entre los públicos y los privados para que todo esto traccione y crezca. ¿Y qué están pidiéndole a las autoridades? Mirá, no, de las autoridades, o sea, tenemos un contacto constante, te diría, porque, bueno, ellos también, la maquinaria agrícola es un sector estratégico, o sea, como bien lo sabemos, que la agricultura es un sector fundamental acá en la Argentina, uno de los principales, y, bueno, la maquinaria agrícola es parte de ello, ¿no? Y, bueno, tanto el Estado Nacional como Provincial siempre quiere saber cómo viene el sector y nosotros acompañamos y pedimos, yo no diría de pedir, ahora puntualmente, por ejemplo, estamos con un tema de una ley que vemos de maquinaria agrícola que hace falta, pero siempre, o sea... La ley tiene este sentido, defender un poco ese entramado de 1.200 empresas, digamos, identificar claramente a la maquinaria nacional. La ley tiende a organizar, diríamos, yo diría la palabra, es organizar, entonces, para ver cuando después hay ciertos beneficios, ya sea, no sé, con líneas de crédito subsidiadas o cualquier otro beneficio que el Estado ponga a disposición, que esos beneficios se los lleven las fábricas que producen e invierten en la Argentina, ¿no? O sea, que haya, digamos, una cancha nivelada respecto a las múltiples, además deben tener otro tipo de espalda, otro tipo de financiamiento, ¿no? Sí, tal cual, pero también, a ver, lo que decimos, puede haber multinacionales que pueden venir y producir realmente en el país, tener un porcentaje de integración alta y acorde como para que sea considerado industria nacional, eso es lo que decimos, y si realmente vienen y producen e integran en el país como lo hacemos nosotros, obviamente, que son también considerados industria nacional, el tema es que necesitamos diferenciar eso. Vos fuiste compañero seguramente de chicos que trabajaban en la fábrica de tu abuelo, creciste con ellos, sos el empresario, uno de los empresarios del pueblo, no debe haber muchos, ¿qué responsabilidad tenés en tu territorio, en tu terruño, general empleo, qué es lo que te motiva a sostener día a día? Sí, bueno, nosotros, o sea, como industria y como empresario, o sea, lo que también necesitamos es el crecimiento de las personas, de todo lo que nos rodea y la población, diríamos en general, toda esta industria maquinaria y agrícola se da algo que están instaladas en pueblos, generalmente en pequeños pueblos del interior del país, no están en las grandes urbes, así que somos un foco muy importante para que se desarrollen tanto las personas como las familias y las comunidades en general, yo te diría. ¿Y cuánta gente depende de Tansi hoy? Actualmente unas 140 personas de forma directa, bueno, además de forma indirecta, muchas más. Para tu pueblo es mucho, me imagino. Sí, sí. Es uno de los principales dadores de empleo privado. Imaginate que en un grupo familiar de 4 personas, estamos hablando, no sé, de 700, 800 personas en un pueblo de 6.000 habitantes. Gracias por contarnos la historia. Muchas gracias, muy amable.